Este primero de julio, nadie se puede quedar en la casa, vamos a hacer una fiesta democrática. Llegó el momento de cerrar con fuerza. El próximo miércoles, viene Ricardo Anaya a cerrar campaña. Y que desde Guanajuato, se escuche en todo México, que vamos a darle el triunfo. Este primero de julio, sí, vota pan. Gracias.